Como yo te amé Ni en mis sueños no podrás asimilar Pues todo en el tiempo de verte decir Ilusión no sentir que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por el poco y mucho tiempo que me quede por vivir Es verlo que jamás no te volverá a repetir Comprendo que con esa llegación Como yo te amé Como yo te amé No creo que un verdadero día me lo quieras sentir Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber cuánto yo te amé Como yo te amé Por el poco y mucho tiempo que me quede por vivir Es verlo que jamás no te volverá a repetir Comprendo que con esa llegación Como yo te amé Como yo te amé No creo que un verdadero día me lo quieras sentir Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé No creo que un verdadero día me lo quieras sentir Como yo te amé No creo que un verdadero día me lo quieras sentir